Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Ahora mismo es una noticia internacional. Está al rojo vivo todo el mundo hablando de lo sucedido. Parece ser que hace unas pocas horas el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le han disparado y le han herido en la oreja. Todo esto mientras estaba de campaña electoral en Pensilvania. Él estaba hablando, estaba haciendo su meeting al aire libre con un montón de personas y de repente se escuchan unos disparos, se toca la oreja, empieza a sangrar, se tira al suelo y todos los guardaespaldas lo protegen para salvar su vida. En ese momento la policía militar y los francotiradores militares que estaban en los tejados detectan al sospechoso y le disparan. Dicen que el sospechoso era otro frangoteador que estaba esperando en un tejado y lo han, bueno, lo han neutralizado. Claro, la información que ahora mismo está circulando por la red es muy dispar, muy diversa. Se dicen muchas cosas. También hay una parte de fakes que están surgiendo. Por eso os pido que lo que os estoy diciendo hoy en este vídeo lo toméis con cautela. Porque dentro de unos días surgirá nueva información, nuevos datos y quizás este vídeo de hoy, pues bueno, le falten esos datos. Así que tomarlo con cautela lo que yo os estoy diciendo hoy ya que es una nota informativa de lo que ha ocurrido y ya haremos un vídeo dentro de una semana o dos de todo lo ocurrido. Pero bien, ya que era mi deber informaros, ya que detrás de todo esto hay un enorme misterio, como siempre hemos visto. ¿Recordáis aquellos libros llamados The Last President del señor Ingersoll Lockwood, escritos en 1900, en el año 1900, que nos relataban las historias de un hombre llamado Baron Trump, que curiosamente es el nombre del hijo de Trump, y daba una serie de simbología que era imposible de que una persona en 1900 supiera sobre lo que ocurriría en el futuro, que hace referencia a Trump. Hicimos un vídeo de estos y, ojo, es uno de los vídeos que más te pueden dejar pensar de mi canal. Claro, con esto intentaba deciros de que hay mucho extraño detrás de la figura del señor Trump. Pero bueno, volviendo al acontecimiento, es lo que ha ocurrido. Le han disparado, parece ser que se ha salvado, le han herido en la oreja, y fijaos, esto es una curiosidad muy grande. Hay una persona llamada, lo tengo por aquí, Doug Miles, ex miembro del gabinete de prensa de la Casa Blanca, que sacó una fotografía de la trayectoria de la bala que iba hacia Trump, y la ha publicado en sus redes sociales. ¿Cómo puede ser esto? Que alguien con esa precisión pueda capturar la trayectoria de la bala. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Me parece muy, muy sospechoso. Pero, como os digo, tomar todo esto con cautela. ¿Qué ha ocurrido? Pues se dice que en una de las varias teorías, que eran dos tiradores, uno que estaba en el público y otro en el tejado. Y esto parece ser que es cierto, han herido a Trump, pero también han herido a personas del público. Y dos de ellas están graves, heridos graves. Claro, porque había una teoría por ahí que decía que si eran balas de Airsoft y que todo estaba planeado, no tiene sentido, porque ¿qué es lo que ganaría Trump? Si ya tiene las elecciones ganadas, se lo ha dejado el señor Joe Biden en bandeja. ¿Qué pasaría? No sé, me parece aquí que ha habido un componente real de ataque, pero, como os digo, todo puede cambiar. Fijaos las teorías que surgieron con el asesinato de Kennedy. Puede ocurrir muchas cosas. Simplemente os estoy dando una nota informativa de lo que se está diciendo. Se dice que podría haber sido un calibre .22, pero, como era un francotirador, el fusil podría haber sido mucho más potente. De hecho, las imágenes que se están sacando de las personas heridas en el público están chorreando. Tienen muchísima sangre. Y eso indica que quizás el calibre ha sido mucho mayor. Eso sí, se ha salvado por un milímetro. En caso de que todo esto haya sido así, se ha salvado por un milímetro. A nivel internacional, ha sido en Rusia, quienes han dicho a Estados Unidos que deberían invertir más en seguridad, que eso no se puede permitir. Luego, Xi Jinping de China ha expresado su apoyo a Trump y muchos otros países también. La prensa se está comportando bastante mal con el asunto porque dicen presunto a Ten lo que sigue. Y de presunto nada, Joe Biden ha hecho una rueda de prensa confirmándolo. Vamos a ver qué ganas de tocar las narices con la propaganda política a nivel de los medios de comunicación. Es que está clarísimo cómo intentan minimizar por ser Trump. Si fuese Joe Biden, lo hubieran maximizado al extremo. Es que da muchísimo asco y lo digo claramente, los medios de comunicación cuando se comportan de esta forma. Y ya vale. Ya vale porque ahora mismo las personas en la sociedad de todo el mundo tienen una idea fabricada por los medios. Si te dicen este es malo, este es malo. Este es bueno, este es bueno. No sabemos la verdad. No lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber. Pero eso es otro tema, ¿vale? Eso es otro tema. Y otro tema más grande de, bueno, es que también me toca mucho las narices. No poder expresarme abiertamente en esta plataforma, ¿eh? Porque tengo todo rato que medir mis palabras, pensar lo que digo. Me cansa mucho. Porque os diría muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido. Hay muchas teorías, ¿vale? Y aquí cubrimos la noticia. Antes de acabar, y no quiero que se me olvide, porque esto también es muy importante. En diciembre del 2023 hice un vídeo sobre mis predicciones de lo que yo creía que puede ocurrir en el 2024. Como hemos hecho todos los años. Y fijaos en la que hemos acertado. Os voy a poner un fragmento de ese vídeo del 2023 para que veáis que otra vez hemos acertado. Siguiente suceso. Donald Trump va a ser el hombre más polémico de 2024. Como sabéis, Donald Trump siempre ha sido destacado por polémicas. Siempre ha sido polémico. Pero lo que va a pasar con él en el 2024 va a ser la mayor de todas las polémicas del señor Trump. Pero todo va a tener que ver con las elecciones en noviembre del 2024 para el nuevo presidente de Estados Unidos. Una decisión que va a motivar que Trump haga algo alocado que pueda declinar la balanza por ser presidente o no. Esa polémica tan grande y tremenda que va a hacer va a ser decisivo para que sea presidente o no. Claro, si vemos actualmente cómo están las encuestas, a día de hoy actualizado, Donald Trump parece que está por encima de todos sus contrincantes pero de lejos. Puede que Donald Trump sea elegido. Pero esta polémica marcará su caída, su ascenso y todos vamos a saber de ello cuando ocurra. Puede que tenga que ver con una serie de sucesos ya de este año, 2023, que lo relacionan con la pérdida de su inmunidad presidencial ante una serie de acusaciones que ha sufrido. Pero no sé por qué creo que tiene un ase en la manga que va a destapar en 2024 y que nos vamos a quedar todos con la boca abierta. Claro, en este vídeo yo incidía en que era algo más porque Trump siempre ha sido polémico pero en ese vídeo yo intentaba transmitir que era algo más, que iba a ser el hombre más polémico del 2024 y esto va a tener muchas consecuencias, esto va a ser muchísimo más polémico dentro de unos días. Se está diciendo como información de última hora que la persona que ha disparado se llama Thomas Crocs un joven de 20 años. Es lo que se está diciendo ya veremos si es realmente. Dicho esto vamos a dejar aquí el vídeo por hoy ya os digo dentro de unas semanas haremos un segundo análisis muchísimo más completo esto es una nota informativa para que vosotros pues bueno sepáis lo que está ocurriendo más o menos ahora mismo con esto dicho ahora sí aquí me despido os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos a su vez Gracias por ver el video